Aquí vamos empezando nuestra caminata a los Yautepeme, que se encuentran sobre los 4.250 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros empezamos desde el pueblo de San Rafael de Manalco a los 2.570 metros sobre el nivel del mar. Pasamos la caña del Negro, estamos subiendo por una vertical muy pronunciada para poder llegar a lo que es Las Grapas. Es una vía ferrata por donde anteriormente subían a darle mantenimiento a todos los dinamos que energizaban la papelera de aquí de San Rafael de Manalco. Aquí estamos, ante la vía ferrata, son como 40 metros aproximadamente, para poder trepar hasta allá arriba. Está muy vertical y hay que trepar por Las Grapas, que están como en zig zag. En saces de sal, se van y escreek. Se ven en Sauces. Héaros. A ver voltea. Terminamos de esparlas las Grapas ¿Que tal la ruta a Marc? ruda o fácil, pesada este paraje se conoce como Untoy, están perdidos Untoy venga, venga, todavía no los veo destruidos para donde es David? esos son los de Altebem la cabeza de la ista el pecho que no marco bien es, ya a punto de llegar cansado, muy cansado vamos a subir a la peña, no tengo la más fácil de subir va a tocar el escalado por esta peña para llegar ahí arriba la ruta de escalado venga David venga Sumbici venga Mariela venga Mark Derecho, derecha, derecha acá sí llegamos derecha bastante 4,250 metros sobre el cruel del mar y arriba ya estamos bajando de Luisautepeme, vamos a bajar por otra ruta, la ruta de baquerías de Coalancos, una ruta diferente por la que subimos, por este tramo se ve que los incendios que fueron muchos estragos, el camino está completamente muy claro por los incendios y para los pasos altos llegamos aquí a Nez Coalancos, vamos a seguir bajando, estamos a mitad de la bajada ya nos falta otra hora y media o menos, para poder terminar esta ruta ¿Qué te pareció la ruta de montaña que hicimos? como siempre, yo nunca me dejé de entrar a vivir en esta ruta ¿Qué fue lo que más te gustó de la ruta? ¡Ay, lástima! ¡Ya! ¡Mierda! ¿Te rifaste? ¡Venga! Don Mark, qué transabanda ¿Qué te pareció la rutita? ¿Te rifaste? Sí ¿Qué te gustó, qué no te gustó? No, 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 todo aquí y las grapas ¿Qué fueron de las grapas? Las grapas de aquí ¡Mierda! 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 ¿Qué te pareció la ruta? Sí ¿Te gustó? Sí, todo el camino, la vista, la cima ¿Vienes cansada o como si nada? Ya, estoy muy bien ¿Mierda? ¿Estamos de regreso o ya en el otro día? Estaría bien, a ver si comiera Sí, definitivamente Sí ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mister David! ¿Qué onda David? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció la ruta? Sí, muy bien ¿Te gustó? Volver a enfrentar esas vías de rata Estuvo buena, estuvo divertida ¿Cómo te sentiste ahora que lo volviste a hacer? Es así mejor Mejoré mucho ¡Mierda! Mejoré mucho Tocco Yo no voy a amar No no me hace Yo no ochre No over